...y bueno, vamos, vamos ¿Quieren seguir escuchando el rock? ¡Sí! ¿Quieren seguir escuchando el rock? ¿Sí o no? ¡La buena respuesta, a ver! ¡No! ¿Sí? ¡La muerda! ¿Qué pasa aquí? ¡Está dormida! ¡El rato con la bulla! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! 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 Y nosotras celedamos los agradecimientos de nuestros colaboradores y patrocinantes porque sin ellos no hubiéramos podido hacer esto.